¡Suscríbete! 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 Y es que el amor que yo tengo te lo vi y no hay más se acabó, me quedó solo y triste, me ama morirá. Y es que el amor yo te lo vi, no, se acabó, me quedó solo y triste, me ama morirá. ¡Eh, eh! ¡Y es que el amor que yo tengo te lo vi! No, preguntándome y si al mes está gritando que soy enamorado de ti. Y es que el amor que yo tengo te lo vi. Y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Y el corazón? ¿Dónde está esa huella? ¡Eh! ¡Una huya! ¡Jolga! ¡Eh, eh, eh, eh! Y bien por dentro, lo que por ti siento. Por dentro siento que es bueno sentimiento, déjame vivir. Y el amor, puro y sincero, sí. Todo de ti yo quisiera olvidarte, pero la verdad no puedo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y el amor que yo lo voy a enseñar con verdad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.